Anthony Mann fue actor en Estados Unidos Además, figura artística muy importante Anthony Mann nació el 30 de junio de 1906 en San Diego, California, Estados Unidos Y murió el 29 de abril de 1967 en Berlín, en Alemania Fue director de cine, productor y actor estadounidense Película, el Cid, que se estrenó en 1961 Y con ello, digo que tengo adorado de historia Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar Adiós